Amigos, me gustas, me amigas, pero hoy te puedo aguantar a estar con vos. En los últimos años, me gustas y se ve, de tus solas, te están incluidos ahora en el ser. ¡Vamos, me gustas y se ve! Para ir a pasar como vida, que eso es divertida, ahí te voy a decir tu mamá. En el que eres, a disfrutarme, para disfrutarme, ahí te voy a decir tu mamá. Despacito, despacito, no hay por qué escapar, tiempo siempre habrá que vivirá mamá. Y despacito, despacito, y el motor, que sucederá, querida mamá Y despacito, 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 y el motor, que sucederá, querida mamá Y despacito, 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 y el motor, que sucederá, querida mamá Y despacito, despacito, no hay por qué escapar, viento siempre atrás, querida mamá Y despacito, despacito, y el motor, que sucederá, querida mamá Y despacito, 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 y el motor, que sucederá, querida mamá Y despacito, 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 y el motor, que sucederá, querida mamá Y despacito, despacito, y el motor, que sucederá, querida mamá Y despacito, 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 y el motor, que sucederá, querida mamá